hola chicos ahora este bueno vamos a tomar otra vez la clase porque realmente pues ustedes saben tuvimos unas dificultades por ahí con que se me fue la luz y luego no sé realmente cómo está la situación pero ya ven que yo puse los datos de mi celular para poder continuar con toda la tranquilidad la clase pero como que en cierto punto de por no tener luz o algo así la misma red telefónica se cae entonces es por eso que no hemos podido completar esta última hora y bueno lo que les comentaba no les voy a hacer este vídeo voy a dar la explicación para que ahora sí ya sin ningún problema ustedes puedan tomar la clase y poder contestar el examen como quiera ya por ahí ya está la clase en diapositivas y bueno pues va a ser más más fácil que que la tomen aquí voy a dar unas pequeñas explicaciones realmente das de cuenta que nos quedamos a la mitad ya no faltaba mucho pero bueno vamos a retomar todo igual para las personas que no que no hayan podido asistir te recuerdo los exámenes van a estar disponibles todo este fin de semana si voy a dar un chance porque pues yo sé que tanto esto esta situación de que se me fue la luz a mí y luego ya no tenía datos no es ni tu problema y pues lamentablemente tampoco es el mío entonces vamos a dar un poquito más de margen para que tú puedas trabajar revisar los vídeos a lo mejor por ahí algo te hizo falta y ya con toda la calma te recibo todos los exámenes hasta el lunes sale vamos a terminar ya esta clase hablamos del error de muestreo el error de muestreo pues es la desviación de la muestra seleccionada de las verdaderas características rasgos comportamientos cualidades o figuras de toda la población porque sucede este error bueno este error sucede porque cuando los investigadores toman diferentes sujetos de la misma población y aún así los sujetos tienen diferencias individuales pues debemos de recordar no que cuando tomas una muestra se trata de un subconjunto de toda una población o sea para nosotros poder revisar no sé cualquier cifra cualquier dato estadístico quisiéramos este que quisiéramos valorar o que quisiéramos sacarle un promedio es difícil tomar completamente la la muestra total no o sacar todo todos los rasgos de la de la población es por eso que bueno se toma normalmente una muestra representativa el problema es de que si en toda esta forma aleatoria que tomamos la muestra a la mejor los mismos este el mismo subconjunto tiene muchas diferencias marcadas entonces eso nos puede dar un error ok en todo este proceso y pues la causa más frecuente de dicho error es un procedimiento de muestro sesgado todo investigador debe tratar de establecer una muestra que esté libra de sesgos y sea representativa de toda la población como te lo explicaba hace rato para los que pudimos este tener un poquito de esta clase a lo mejor si nosotros quisiéramos tomar la la estructura representativa de todo nuestro país pudiéramos tomar una muestra pequeña de todos los a lo mejor de un 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 representante de cada estado no del país para poder sacar un un promedio de de estaturas el problema es de que si nosotros no acortamos esa brecha de qué tipos o de sí de qué tipo de persona vamos a obtener la los datos pues podríamos encontrarnos con muchas variabilidades ya te lo comentaba a lo mejor si no ponemos un un límite de edad o un este un mínimo a lo mejor pudiéramos tomar un un representante delatorio de Tamaulipas ya de ser a lo mejor un un chico de 16 años que no está completamente en en pleno ya o sea no no tiene el crecimiento pleno y pudiéramos compararlo mejor con una persona de 80 años de edad que no pueda no ser una forma tan representativa de nuestra población es por eso que ocurren este este tipo de errores cuando las muestras son muy pequeñas pues tendemos a tener estas desviaciones o estos errores durante el proceso de de la de la estadística o el proceso de revisión muestra. Ahora, otra causa posible, pues, es la casualidad. Se lleva a cabo el proceso de aleatorización y muestreo de probabilidad para minimizar el error de proceso de muestreo, pero igualmente es posible que todos los sujetos asignados al azar no sean representativos de la población. El resultado más común de error de muestreo es el error sistemático, en donde los resultados de la muestra difieren significativamente de los resultados de toda la población. Digamos, en el mismo ejemplo de las estaturas, que a lo mejor nuestro promedio salga de que no, pues el promedio total de estatura de los mexicanos es de 1.68 y a lo mejor en todas las muestras tienes representantes de 1.80, 1.90. Entonces, ese promedio, pues, no representa plenamente a los candidatos que fueron parte de este muestreo, ¿sale? A lo mejor también tuvimos la mala fortuna o en todos estos personajes que fuimos tomando, a lo mejor había más gente chaparrita, pero pues eso no significa que en total en todo el país tengamos este promedio de estatura. Obvio, este ejemplo que te estoy dando es muy burdo, es muy simple, a lo mejor está muy fuera de la realidad, pero bueno, estoy intentando que veamos el problema a grandes rasgos, ¿no? Yo sé que sería muy difícil tomar una muestra así de estatura por una persona nada más representante de un estado, tendríamos que hacerlo un poquito más grande, ¿no? Pero vamos, te repito, esto es nada más para que entendamos un poquito de cómo es que pudiéramos tener esta diferencia significativa entre los resultados y los datos que se nos muestran. Y bueno, tamaño de la muestra y error de muestra, me parece que aquí me quedé a la hora de la clase. Dado, dados dos estudios exactamente iguales, dos métodos de muestra iguales y la misma población, el estudio con un tamaño de muestra más grande tendrá menos error del proceso de muestra que el estudio con un tamaño menor de la muestra. Debes recordar que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, se acerca el tamaño de toda la población y por lo tanto se aproxima a todas las características de la población, disminuyendo el error de proceso de este muestreo. Y bueno, ya casi para acabar tenemos la desviación estándar y el error de muestreo. La desviación estándar se utiliza para expresar la variabilidad de la población. Más técnicamente es la diferencia promedio de todas las puntuaciones reales de los objetos de la media o promedio de todas las puntuaciones. Por lo tanto, si la muestra tiene una alta desviación estándar, se deduce que la muestra también tiene un alto error del proceso de muestreo. Se entiende más fácilmente si relacionas la desviación estándar con el tamaño de la muestra. Debes tener en cuenta que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la desviación estándar disminuye. Pues claro, porque ya tenemos más datos de los cuales ir agarrando, entonces ya podemos tener un acercamiento o un promedio muchísimo más cercano al real. ¿Sale? Entonces, imagínate que solamente tienes 10 sujetos. Con este tamaño de la muestra tan pequeño, la tendencia de sus resultados es que va a variar mucho, produciendo una alta desviación estándar. Ahora, imagina que el tamaño de la muestra aumentó a 100. La tendencia de sus puntuaciones es a agruparse, produciendo una desviación estándar más baja. ¿Ok? Eso, imaginámoslo así, ¿no? Que cada uno, o sea, al tener una muestra más grande, vamos a tener una tendencia de repetición de patrones. Entonces, al nosotros ya poder asignar patrones que estén más cercanos, o incluso que coincidan a ser los mismos, estos se van a ir agrupando y nos van a dar una imagen mayor y más cercana a lo que andamos buscando, ¿no? A la muestra o al estudio que estamos utilizando para la muestra, ¿sale? Y entonces, formas de eliminar el error de muestreo, solo hay una. Y esta es eliminar el concepto de muestra y probar a toda la población. Si tú quieres sacar el promedio de estatura de todo el estado, tendríamos que checar a cada uno de los habitantes de aquí, de Tamaulipas, digamos. Y de esta manera, pues, tendríamos, podríamos eliminar el error de muestreo, porque entonces ya estaríamos checando a todos. ¿Ok? Pero en la mayoría de los casos esto no es posible. Por consiguiente, lo que el investigador debe hacer es minimizar el error del proceso de muestreo. Esto se puede lograr con un muestro probabilístico, adecuado y no sesgado, y mediante el uso de un gran tamaño de la muestra. Digámoslo así, el censo poblacional no creas que es un censo definitivo o que nos da una prueba definitiva. Imagínate, para empezar, es un estudio que yo creo que es uno de los más importantes de nuestro país, porque pues tenemos que revisar cuánta gente habemos y sobre todo también el estatus socioeconómico de cada quien, ¿no? Eso es más o menos lo que te va analizando cuando te van a censar ahí a tu casa. Ahora, imagínate nada más, todos estos chavos que andan haciendo el censo y así, andan en busca de las personas casa por casa. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Si llegan a las 9 de la mañana y pues normalmente todos estamos en el trabajo. Ahorita no porque todos estamos encerrados, pero si llegan a las 9 de la mañana a tocarte la puerta y no estás, pues haz de cuenta que vas a faltar tú en esa prueba. Hay mucha gente que se queda sin su censo año con año, ¿sale? Entonces, esto no importa tanto porque realmente somos una mínima, mínima parte de toda la población. Pero de esta manera se está acercando a lo más probable que pueda existir de población en nuestro país, ¿ok? Entonces, es imposible poder contar a cada uno de los habitantes del país. Todas las cifras o los datos de población que podemos encontrar son aproximaciones, ¿sale? Y bueno, pues esto ha sido todo. Esto ya es el término de esta materia. Por favor, les recuerdo que el examen va a estar disponible desde ya. De hecho, para cuando yo estoy haciendo este video ya está listo el examen. Y van a tener hasta el lunes tanto para el primero como para el segundo, ¿sale? Y bueno, me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Realmente es un grupo muy completo, muy trabajador. Me gustó mucho la dinámica que tuvimos la semana pasada donde pudimos estar compartiendo, debatiendo y todo eso. Y bueno, yo los invito a que sigan así. Que nada de esto, de que estamos tomando clases en línea, de que estamos así en casa, que nada de esto los detenga a seguir participando, a seguir echándole ganas. Los felicito a todos. Son un grupo que, bueno, no son tan jovencitos, le andan echando muchas ganas para terminar la carrera. Y bueno, les dejo por ahí mi número. Cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar en un futuro, con toda confianza, invítenme a la próxima que hagan debates. Se ponen muy buenos. Y pues ya. Cuídense mucho. Y pues ya. Espero encontrarnos próximamente en alguna otra materia. ¿Vale? Cuídense mucho. Cuídense. Gracias.